¡Feliz cumpleaños! Llegó el día. Hoy cumples un añito. Ya tienes una colección de palabras y estrenas las primeras caminatas. Todos pendientes de ti, todos para atenderte, todos para mimarte. Con una sonrisa conquistas todas las miradas. ¡Qué regalo del cielo! Eres una personita feliz. Ojalá sigas irradiando tanta luz y tanto amor por siempre. Ahora a soplar la velita. A jugar con los globos y a saborear la torta. Y fotos, muchas fotos para llenar un álbum. ¡Felicitaciones a los papis! Y que junto a familiares y amigos pasen un precioso día. ¡Feliz cumpleaños! Reciban estas flores. y mi saludo de corazón abrazos